La tienda América Ya, yo he llegado a dos más La tienda América y video corporal Prometo que no voy a amarte vaciando en ampolle ni llego al mall Quiero que seas mi estandarte mi poesía revolución y hacer leyenda con un beso y retomar también la acción para decirle al diablo nuevo soy condenado por tanto amor Y si es que llega a preguntar mi procedencia solo diré que soy tan viejo como el tiempo y si me quiere confundir con su elocuencia contestaré que solo entiendo tu idioma corporal le debo tanto a la mentira que me ha salvado más de una vez como a lo cierto que me mira pensando cuando iría a crecer por sentenciarme en ocasiones declaro guerra insomnio al azar porque si tuviera visiones toda la tierra podría salvar y si no gustas de este canto que le grito tan solo porque he renunciado a las fronteras entonces déjame como ha sido tu rito que la ternura muere cuando se embusterá y si te espantas de esta furia verdadera esta que cuando canto a todo el mundo invito y si argumentas que mis palabras son nuevas entonces cállame por siempre con tu idioma corporal corporal prometo que no voy a amarte solo escapando de algún sufrir se sabe que tanto alegría como tristeza es existir y que me falten ambiciones no dice que no sé soñar ves que me sobran las canciones esta es mi forma mejor de amar esta es mi forma de amar esta es mi forma de amar que me sobran que me sobran